Y que tal chicos ya estamos de regreso y esta vez con un nuevo juego y se preguntaran cual voy a jugar esta vez Muy bien pues se los dire, es mas mas que eso se los mostrare Sonic Lost World Deadly 6 Bonus Edition para Wii U Este juego es un tanto raro porque me gusta y no me gusta al mismo tiempo Es un poco dificil de explicar pero espero poder hacerlo a medida que vaya jugando Muy bien, antes de comenzar les mostrare el contenido Nuestro disco, nuestro manual y dentro de el tambien viene esto El codigo de descarga para el nivel de la zona Nightmare Ese codigo lo introducen en la Nintendo eShop y automaticamente se comenzara a descargar Muy bien, no perdamos mas tiempo y juguemos Sonic Lost World Un segundo porque como las dos pantallas de inicio son distintas quiero mostrárselas de hecho Muy bien, ahora si comencemos Y ahí esta el desarrollador del juego Sonic Team Y aquí esta nuestra pantalla de titulo, Sonic Lost World Y si, al momento de grabar esto ya esta en la version 4.0.0 Es decir que tengo acceso a todo el DLC Muy bien, tomemos esto para que no obstruya Y si, estos son los mortíferos 6 O DLCs Ah, fallaste Muy bien Muy bien, ahora si comencemos Muy bien, una de las cosas que no me gusta de este juego Es que solo permite un archivo de guardado por usuario de Wii U Así que tendré que guardarlo Pero, ah, me servirá de excusa para jugar todo el juego de nuevo Y aquí esta nuestra escena de apertura Y aquí esta nuestra escena debuildos Suelta a los animales Eggman Si insistes Guau, como se pasa ¡Vamos a tener que dar otra pasada! ¡Qué precioso! ¡Es el que me da a esos rinchos! ¿Qué es eso entre las nubes? ¡Vaya! ¡Debe de ser Hexagon! ¡Impresionante! ¡Menos pirat! ¡Y más a aterrizar! ¡Vale! ¡Creo que podré hacerlo! ¡Pero va a ser movido! Y así es como nuestros seres llegan a Hexagon. Y empezamos con Windy Hill Zona 1. Y allá va Tails que no nos lleva. Muy bien, nuestros controles son caminar, correr con ZR, saltar con A o B, dar doble salto con B, ataque teledirigido o homing attack con A durante un salto. Y también dar pasada con Y durante un salto. Y por supuesto, el ataque torbellino o spin attack como aquí se llama. Muy bien. Lo que pretendo con este playthrough es, más que nada, mostrar la historia. Si consigo todos los anillos rojos, perfecto. Aunque no será prioridad. Muy bien. Aquí está un poco del parkour. Y ahora vamos por nuestro primer anillo rojo. Muy bien. Otra cosa que tampoco pretendo así mostrar en su totalidad son las misiones. Porque algunas son muy tediosas y otras bastante difíciles. Y si, como ya habrán notado, el juego está totalmente en español y no solo en texto, sino también en voz. Ah, y por supuesto, también tenemos poderes de color como en Sonic Colors. No. Y si, cuando deje ese resplandor azul, atraerá los anillos. Y mi segundo anillo rojo debe estar por aquí cerca. ¿O no? No, aún no. Es más adelante. Muy bien. De momento, todo va bien. Para conseguir el siguiente anillo rojo hay que tocar la campana. Sí. Por muy raro que suene. Y es hora que el anillo rojo aparezca. Ahí está. Bien, ahora por acá. No voy a tocar eso porque eso me manda lejos. Y si, para hacer parkour básicamente lo que tienen que hacer es correr hacia una pared. Y para ir un poco más rápido y llegar más lejos, hagan un ataque torbellino al mismo tiempo que corren en la pared. Y ahí está nuestro tercer anillo rojo. Vamos por él. Listo. Y ahora para el cuarto, hay que irnos por aquí. Y sí, igual que en varios juegos de Sonic pasados, no hay una sola ruta única. Hay varias. Pero la que trataré de tomar es la que me lleve a los anillos rojos. En este caso tengo un firme por aquí. Y ahí está el número cuatro. Solo siempre que no me caiga. Muy bien. Y allá vamos. Muy bien. En estas partes en caída libre, solo muéganse para ver dónde quieren aterrizar. Y para dejarse caer rápidamente, compriman ZR. Muy bien. Aquí aparecen estos anillos numerados. Ahí consiganlos en orden y obtendrán una vida extra. Que aquí se llaman más uno, de hecho. Por alguna razón. Muy bien. No tengo anillos. Y no usaré el poder de color porque... Ahí está mi quinto y último anillo rojo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí voy a terminar los niveles. Y para acabar los niveles aquí, es como en Sonic Adventure. Hay que liberar a los animales. Y así concluimos nuestra primera zona de este juego. A propósito, la pantalla del Game Pass lo que muestra es esto. El icono del nivel junto con una especie de mapa. O bueno, este, así como trayecto. De principio a fin, junto con... Junto con los marcadores. Eh, vamos, cálmate. Oh, nuestro estrés está metido. Sonic y Peggy salvarán a tus amigos. Sonic, ¿habéis conseguido rescatar a esos animales? Ah, solo los del contenedor que Eggman tiró de su Eggmobile. ¿Cómo? Un momento, ¿solo uno? ¡Qué cutre! Yo ya los habría salvado a todos. ¡Sálvate a los demás! ¡Ay! No quiero ni imaginarme lo que Eggman les estará haciendo. ¡No me dejáis! ¡Déjamelo a mí! Leave it to me. Muy bien. Y con esto está abierta la zona Nightmare. La zona Yoshi's Island. Y la zona de Legend of Zelda. Y, por supuesto, el circo. Y Windy Hill, zona 2. Y más fases para carrera de dos jugadores. Los objetos wispiados viajan por Miiverse junto con los miles de los otros jugadores. Sus apodos y sus mensajes de texto o mensajes escritos a mano. ¿Quieres recibir estos objetos? Los recomiendo que sí, porque muchas veces les llegan cosas útiles. Muy bien. Y apareció un wisp blanco con un objeto. Y que me dio unos zapatos. Pon este objeto en buen uso. Muy bien. Pero... No. De momento no. No gracias. Muy bien. Solo para dejar en claro. Las zonas Yoshi's Island y The Legend of Zelda. Son también zonas DLC. Esas también se descargan de la Nintendo eShop. Muy bien. ¿Tú qué quieres, Omochao? Tengo que pedirte algo. ¿Qué será? No, sí. Hay que ir con Omochao para las misiones, pero como dije, no van a ser prioridad en este playthrough. Muy bien. Menos Charlie y más Wendy Hewson a dos. Pero antes... Necesito un ejército instantáneo. Necesito un ejército enorme si pretendo conquistar el mundo. Veo que estás hecho tú, conquistado. Sí. La verdad es que sí. ¿Os conquiste a vosotros o no? Y con vuestra ayuda, no solo conquistaré el mundo, sino que destruiré para siempre a ese incórdio azul. Eggman quiere destruir al enizo a ese... ¡Vaya, vaya! ¡Sí! ¡Yo también quiero destruir algo! Eso es lo que me gusta de ti. Son siempre listo para luchar. Ni te preguntas contra quién te enfrentas. ¡¿Cómo lo sabes?! ¡Dime quién y dónde! ¡Y yo lo haré pedazos! ¡No! 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 Y sí, Sass es el más peleonero de los Morchíferos 6. Muy bien. Windy Hills Zona 2. Este nivel es de plataformas en 2D. Muy bien. Y aquí podemos hacer lo mismo que en los niveles 3D. Y acabamos de cumplir una misión sin querer. Y mientras destruimos a unos peces. Y mi primer anillo rojo, que aún no alcanzo, tengo que irme más arriba. ¡No! ¡No! ¡Vamos Sonic! ¡No me hagas quedar mal! Muy bien. Ya está. El primero. Y aquí arriba está el segundo. Muy bien. Muy bien. Durante los niveles en los que haya pelea contra un... Un Zeti. Que son la especie de los Morchíferos 6. Dirán algo. El segundo. El segundo. El segundo. Y ya está. Ya está. y básicamente con este poder lo que podemos hacer es absorber pedazos del nivel para llevarlos a una especie de agujero negro y que nos ayudan a saltar más alto muy bien aquí está el quinto anillo y tengo que ir más atrás por el cuarto y bueno en general no solo en este juego sino en cualquiera donde haya voces trataré de no hablar cuando cuando alguien esté hablando y si lo que está al fondo es lo que está al fondo es básicamente la versión de este juego de la luna del Myers-Mas hay sé que dice hora de dar una buena porra pero siempre entiendo que dice hora de dar una buena zorra y si para derrotar a los X solo hay que hacer ataques tres dirigidos no he tenido destreza y así terminamos Windy Hills sonados de un atardecer al mediodía del día siguiente lo más probable muy bien otro circo ah y cada que perdón cada que complete una misión me darán objetos de los que se wispean también y ahí está Windy Hills Zona 3 muy bien me quedan un poco más de 8 minutos y medio si me alcanza para para hacer Windy Hills Zona 3 estos son los niveles que me hacen pensar en Super Mario Galaxy si por cierto si no lo han notado este juego es como el renacimiento de Sonic Extreme con elementos de Super Mario Galaxy y en particular estos niveles son de los mejores para conseguir anillos montones de ellos lo que significa muchas vidas extra pero bueno eso solo después de una actualización porque tengo entendido que al principio no se pueden conseguir vidas extra con juntar 100 anillos pero bueno creo que ya hablé mucho cuidado ahí lo ven quiebren esos cristales y obtendrán anillos y como hay muchos de ellos así si se andan rebasando de los 500 anillos y con estas rocas con estas rocas así de cristal se puede hacer algo interesante a ver si me sale no no es que tengo que romperlas desde arriba ahí está vieron como Sonic corrió sin mientras estaba parado ese es uno de tantos errores que hay en este juego si tengo la posibilidad mostraré varios de ellos pero suficiente de eso vamos a seguir bien aquí tengo que irme para abajo para eso tengo que rebotar y para ello un trasalto y no tenga ningún objetivo fijo solo primo J y aquí está el primer el primer anillo rojo por acá muy bien más más rebotes para acá no hay nada así que no hay por ahí y más anillos humedados y no traten de patearlos miren lo que pasa acá está el 2 puede parecer engañoso pero así es y conseguimos dos vidas extras una por los 5 anillos no me da y otra por 100 anillos muy bien aquí corre ya estoy un poco a la derecha porque ya está mi segundo anillo rojo muy bien mi tercer anillo rojo está por aquí y luego tendré que regresar listo muy bien eso es antes de que algo más pase me sale de estos y ahora sí a hacer parkour y aquí está mi mi cuarto anillo rojo animales muy bien los voy a rescatar porque aún tengo tiempo y porque los necesito para para la zona 4 ah sí casi lo olvidaba para para acceder a la zona 4 de cada nivel tienen no solo que pasar las 3 zonas anteriores sino que también llevar haber rescatado cierta cantidad de animales lo cual es patético realmente bien a por mi último anillo rojo y ya completé otra misión la tercera de paso y ahí ya está listo esta zona en particular también es muy buena para para conseguir muchos bonus de fin del nivel porque créanmelo hay algunas misiones que te piden que obtengas cierta cierta cantidad cantidad de bonus ay no salió muy bien va de nuevo tienen que ser de ahí está pero bueno de momento vamos bien lo ven necesito cierta cantidad de animales y bueno a ver que me dan por haber completado mis misiones esas estrellas representan el grado de el grado de efectividad del objeto por ejemplo para los zapatos este te dura más tiempo y para los anillos te dan más pero bueno un escudo muy bien lo acepto muy bien que quieres tu mon chau ya completé mis primeras misiones no son tan difíciles muy bien cojamos esto y aquí terminaré esta parte 1 enseguida vuelvo con la 2 un escudo no 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 Gracias.